Para uno tener el apoyo de un boliño, tengo la suerte de que me pasen prácticamente a todo el lado que voy, como una gran estida todavía. Bueno, al final, en estas partes del campo, es una parte para jugarse, ¿no? ¡Qué buen toque! ¡Fuera y muy delicado! ¡Legando una pistachilla muy buena! ¡Dentro al área! ¡Y se mata! ¡Legando una pistachilla muy buena! ¡Legando una pistachilla muy buena! ¡Legando una pistachilla! ¡Legando una pistachilla muy buena! 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 ¡Leg así está mucho felicidad y como decía recién es un partido marcado partido especial vocación de disparo como así acaba de demostrar porque está en el campo gol y 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